hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes cascabel hoy les traigo el cuento de pepa lucita roja mira pepa lucita por favor te vas a ir a tu abuelita en el bosque porque está muy enferma aquí te preparo una cesta con comida para ella claro que sí mami me voy a ir es mi abuelita preferida gracias pepa lucita de nada mami el palo chico y papi mira quiero decirte unas cositas sigues el camino no te alejas de él y no te vas en el bosque no papi no voy a seguir en el camino bueno después no vas a hablar con nadie extraño no papi no voy a hablar con nadie me voy directamente a la casa de mi abuelita él también pepa bueno ya está lista me voy que tengas cuidado mi amor y mami y así nuestra pepa lucita se va de su casa a ver a su abuelita enferma para traerle un poquito de comida el camino por el bosque es muy peligroso y pepa lucita sigue el camino sola solita sin encontrarte con nadie por ahora qué bonito es el bosque como el camino fue muy largo hasta aquí pepa lucita decide pararse un momento para descansar hola cómo te llamas pepa lucita piensa a las palabras de su papi no vas a hablar con nadie extraño pero decide responderle yo me llamo pepa lucita y qué haces por el bosque pepa lucita pues me voy a la casa de mí de mi abuelita que está muy enferma y le voy a traer unas cositas para comer oh y dónde vive tu abuelita justo al fin de este camino yo tengo que irme ah sí señor yo también bueno hasta luego que tenga un buen día yo también yo me voy a ir el primero a la casa de esa abuelita y ahí voy a espalda pepa lucita jiji y le voy a prender la comida jajajaja jajaja jajaja jaja jajaja jaja 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 Tengo que esconder mi vehículo. ¡Ella, por favor! ¡Hola! ¿Pero quién es usted? Peppa Lucita me rogó a venir a decirle que no puede llegar hasta su casa porque ya está muy cansada. Y si puede irse usted también a encontrarla al lado de la cueva. ¡Ay! Pero yo soy tan enferma. No sé si puedo andar hasta allí. Sí que puede. Yo le voy a ayudar a bajarse de la cama. ¡Ay, señor! Muchísimas gracias. A ver... Al lado de la cueva, dijiste. Sí, sí, señora. Ah, bueno. ¡Oh! 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 ¡Oh, la, la! ¡Oh! 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 ¡Sí, me voy a quedar con la comida de Peppa Lucita! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a entrar. ¡Hola, abuelita! ¡Ya llegué! Mira, abuelita, te traje una cesta con comida. ¡Ay, gracias! ¡Ay, pero qué pasó con tu voz! ¡Ay, es porque estoy enferma, Peppa Lucita! ¡Ah, sí, sí, bueno! ¡Ay, pero mira que tienes gafas! ¡Sí, porque sabes que estoy vieja! ¡Para verte mejor, Peppa! ¡Ah, sí, 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 tienes razón, abuelita! ¡Sí, sí! ¡Pero qué pasó con tu piel! ¿Por qué no eres rosada? ¡Ay, por qué me quedé dormida debajo del sol! ¡Y esto pasó! ¿De verdad? ¡Sí, sí, Peppa, sí! ¡Te ves muy cambiada! ¡Deja eso y dame la comida! ¡Tú no eres mi abuela! ¡Dame la comida de una vez! ¿Dónde está mi abuela? ¡Se fue a buscarte! ¡Qué, pero estoy enferma! ¡No importa, dame la comida! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Pero qué son esos gritos en el bosque? Voy a investigarlo. ¡Esta es la casa de la abuelita de Peppa Lucita! ¡Pero quién es ese! ¡Ayúdenme! ¡Cállate y dame la comida! ¡Ayúdenme! ¡Eh! ¿Qué haces ahí? ¿Quién eres? ¡Ay, mira Chase! ¡Qué bien que le gaste! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Mira Chase! ¡Ese señor quiere robarme la comida que traje por mi abuelita! ¿Esto es verdad? Pues, tal vez. Entonces tú vas a venir conmigo. ¡Sí, sí, sí! Pero pregúntale dónde está mi abuelita porque no la encuentro. ¿Dónde está la abuelita? Si te voy a decir no me vas a llevar a la policía. Te voy a llevar de cualquier manera. ¡Oh! Está al lado de la cueva en el bosque. Ahora vienes conmigo. ¡Oh, no! Solo quise comerme algo. Pues te vas a comer ahora la comida que tenemos en la cárcel. Mejor me quedo sin comer. ¡Ay, mírala! ¡Ahí está! ¡Abuelita! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Peppa Lucita! ¡Peppa Lucita, mi querida! ¡Hola, abuelita! ¿Cómo te sientes? ¡Ay! No sé, Peppa Lucita, queridita. Creo que salir de la casa me hace sentir mejor. ¡Ay, qué bien! Y ahora con esa comida que mami te preparó, te vas a sentir como antes. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Sí, gracias, Peppa Lucita! ¡Gracias! Bueno, chicos, muchísimas gracias de mirar a mi video. Espero que lo habéis gustado. Si es así, no olvidéis de darme las manitas arriba y suscribiros a mi canal de Juguetes Cacabell para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos. ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta el próximo video! ¡Cacabell!